Comenzamos con una escena en la que Yojiwa, una encantadora joven, pasea por la calle y disfruta de un delicioso bollo. De repente, choca con un apuesto hombre llamado Don Hon, lo que la hace dejar caer su comida en la acera. Inicialmente, Yojiwa está enojada y considera regañar al chico, pero su encantadora sonrisa y su actitud desarmante la hacen sentirse enamorada. Ella intenta entablar una conversación con Don Hon, pero él parece tener prisa y se va antes de que pueda decir mucho. Más tarde, esa misma noche, Yojiwa confía en su amigo en línea, Juni, y descubre que está emocionada preparándose para asistir a un evento de fanáticos. Sin embargo, Juni pronto revela que está programada para trabajar en una tienda de conveniencia local el día del evento. Al darse cuenta de lo mucho que esto significa para Juni, Yojiwa hace una generosa oferta, trabajará en la tienda de conveniencia en lugar de su amiga, permitiendo que Juni asista al evento de fanáticos. Emocionada por el gesto de su amiga, Juni comienza a gritar de alegría. Cuando Gojiwa llega a la tienda de conveniencia, al día siguiente se sorprende cuando un chico se le acerca y entabla una conversación. Para su asombro, rápidamente se da cuenta de que es el encantador desconocido que conoció al día anterior, Don Hon, también conocido como Juni. Ella se siente desconcertada por esta revelación ya que pensaba que Juni era una chica. A pesar de su sorpresa inicial, Yojiwa sigue decidida a ayudar a su amiga a asistir al evento de fanáticos y valientemente toma el lugar de Juni en la tienda mientras él se va. Mientras realiza sus tareas en la tienda, Gojiwa atrae la atención de un chico llamado Gaehyun, quien parece admirarla desde la distancia. Eventualmente reúne el coraje para acercarse y le pide su número de teléfono. Aunque se siente halagada por la atención de Gaehyun, sus experiencias pasadas la hacen sentir un poco indecisa. Ella recuerda un momento en el que malinterpretó la conversación amigable de un chico guapo como coqueteo solo para darse cuenta después de que él estaba hablando con su novia a través de auriculares inalámbricos. Con esto en mente, Gojiwa decide preguntarle directamente a Gaehyun acerca de sus intenciones, a lo que él responde confesando que está genuinamente interesado en ella. Después de ayudar a Don Hon a asistir al evento, Gojiwa recibe un amable agradecimiento de él y le ofrece un trabajo en la tienda de conveniencia. Gojiwa está emocionada por la posibilidad de trabajar allí, pero se pregunta si el jefe la aceptará. Para su sorpresa, Don Hon revela que él es el jefe y le urge comenzar su turno al día siguiente. Luego, a la mañana siguiente, cuando Gojiwa llega a la tienda con un paquete de jugo de leche saboramenta, conoce a otro trabajador a tiempo parcial llamado Subin. Subin parece ser grosero y la regaña por llegar tarde. Después de su turno, Subin se prepara para irse y al mismo tiempo llegan un par de chicas buscándolo. Sin embargo, al no encontrarlo por ahí, abandonan la tienda de inmediato. A pesar de que Subin parece ser grosero, es popular entre las chicas. Más tarde, en el día, un cliente llamado Woza entra en busca de un paquete de jugo de leche con saboramenta, pero no puede encontrarlo. Cuando nota el paquete de Gojiwa, insiste en comprarlo a pesar de sus protestas. En ese momento, Donghyun y Hyehyun también llegan a la tienda distrayendo a Gojiwa. Y aprovechando esta oportunidad, Woza toma secretamente el paquete de leche y bebe su contenido. En la siguiente escena, mientras Gojiwa y Donghyun caminan por la calle, ella nota que él lleva un paquete de chocolate con saboramenta y le pregunta si lo ordenó específicamente para Woza, a lo que él confirma. Gojiwa se sorprende y le pregunta por qué solo ordenó un paquete. Donghyun explica que solía pedir más, pero no se vendían bien, así que ahora solo pide uno por Woza. Gojiwa queda impresionada por su consideración y le agradece por hacer tanto por un solo cliente. Luego menciona que también le gusta el chocolate con menta y Donghyun promete ordenar dos paquetes a partir de ahora. Luego discuten de manera juguetona si el chocolate con menta sabe bien o mal en el trabajo. Cuando Gojiwa está organizando el estante superior, resbala y cae, pero afortunadamente Suvin está allí para atraparla. Él le pregunta por qué está sola y ella explica que estaba tratando de organizar las cosas. Después de que Suvin se va, Gojiwa atiende a sus golpes y calambres con una venda de menta. En ese momento, Wozok entra en la tienda y comenta sobre el agradable olor. Al ver esto, Gojiwa se da cuenta de que debe tener una obsesión con el olor a menta. Más tarde, Wozok busca algo en la tienda y nota a un niño pequeño que lucha por alcanzar una bebida en el refrigerador. Intenta ayudarlo agarrando la bebida, pero el niño comienza a llorar fuertemente. Mientras Wozok trata de entender que salió mal, llega el padre del niño y lo acusa de hacer llorar a su hijo, amenazando con llamar a la policía. No le permite a Wozok explicarse y es entonces cuando Gojiwa llega y afirma conocerlo. Sugiere revisar las imágenes de seguridad para aclarar el malentendido. Después de revisar las imágenes de CCTV, el padre del niño se disculpa por su comportamiento y Wozok le entrega la bebida al niño antes de que se vayan. Al día siguiente, Wozok visita la tienda y compra dos paquetes de chocolate con menta y ofrece uno a Gojiwa, quien queda sorprendida por el gesto y se pregunta por qué se lo dio. Wozok explica que era una oferta de compra uno y llévate el otro y quería ahorrar dinero. Gojiwa comenta que si quiere ahorrar dinero debería dejar de fumar, luego se va pero no antes de pensar en ofrecerle su ayuda desde el día anterior. Poco después, Ji-Hon entra en la tienda y coquetea con Yojiwa. Le pregunta si le gustaría ir al cine con él, mencionando que tiene dos boletos gratis que deben usarse antes del fin de mes. También dice que no tiene novia, lo que sorprende a Gojiwa y se va rápidamente informándole que irán a ver una película el sábado. Más tarde, Wozok entra en la tienda para hacer una compra y Gojiwa le ofrece su cigarrillo favorito. Para su sorpresa, él lo rechaza y opta por otra cosa. Gojiwa le pregunta si ha dejado de fumar, a lo que él responde que lo está intentando, porque a alguien le importa que no fume. Luego, dos chicos intentan comprar cigarrillo a Yojiwa sin identificación adecuada, pero ella se niega a vendérselos. Esto enfurece a los chicos, quienes se vuelven agresivos con ella. En ese momento, Hae-hyun llega y se involucra para resolver el problema, pero los chicos continúan desafiándolo. Poco después, Subin entra en la tienda y toma las riendas, enseñando a los chicos una lección y haciendo que huyan asustados. Gojiwa agradece a ambos, a Subin y a Hae-hyun por sus esfuerzos y le pregunta a Subin por qué está en la tienda a pesar de que su turno ha terminado. Él simplemente responde que es un cliente que ha venido a comprar algo. Más tarde, Gojiwa y Hae-hyun van a un restaurante a comer y este último se emborracha. Gojiwa confiesa que ha venido antes para proteger a Gojiwa de los chicos, pero Subin intervino y arruinó su plan. Luego, promete ser su héroe y protector a partir de ahora. Al escuchar esto, Gojiwa sonríe pero le pide que no beba más y le insta a irse a casa. Hae-hyun le pide que confíe en él y luego se desmaya en sus brazos. Preocupada por esto, Yojiwa llama a un taxi para llevarlo a casa y lo cuida hasta que llegue el taxi. En la siguiente escena, Yojiwa se muestra trabajando duro para completar una tarea, quedándose despierta todo el fin de semana. Sin embargo, al día siguiente está exhausta y se queda dormida durante su turno en la tienda de conveniencia. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse despierta, sueña algo extraño acerca de una mujer tocando una campana cerca de sus oídos. Cuando intenta detenerla, de repente despierta y ve a un cliente mirándola extrañamente. Luego, se da vuelta y ve a Dong-hyun ayudando al cliente. Después de que el cliente se va, Gojiwa regaña a Dong-hyun por no despertarla antes, pero en lugar de ponerse a la defensiva, él la taquinea de manera juguetona sobre cómo movía las manos como una niña en su sueño y lo adorable que se veía. Luego, insta a Yojiwa a irse a casa a descansar, pero ella se niega e insta a completar su turno. Mientras Gojiwa continúa trabajando, ve a Subin y se pregunta por qué está trabajando hasta tarde. Este último revela que Dong-hyun le pidió que lo ayudara. Gojiwa se conmueve por la amabilidad de Dong-hyun y agradece a Subin por su ayuda. Sin embargo, mientras intenta concentrarse en su trabajo, siente un agudo dolor en el estómago y corre al baño. Se da cuenta de que ya es momento de su mes y olvidó llevar productos femeninos o ropa extra. Se siente molesta y frustrada consigo misma y se siente en el baño esperando a la próxima trabajadora a tiempo parcial. Una chica con la esperanza de que tenga algo que pueda usar. Para su sorpresa, Subin entra al baño y deja una pequeña bolsa de plástico afuera del cubículo de Gojiwa. Y ella abre la bolsa con precaución y encuentra una toalla sanitaria y un par de pantalones cortos de repuesto para que las use. Aliviada, Gojiwa no puede evitar sonreír mientras agradece silenciosamente a Subin. De vuelta en la tienda, Gojiwa expresa su gratitud con Subin por su ayuda y le pregunta si tiene hambre. Él amablemente lo rechaza y luego le lanza un paquete de sándwiches. Gojiwa lo atrapa y se burla juguetonamente mientras Subin la taquinea haciendo que alcance el sándwich. En este momento, Donghyun llega con una bolsa de sándwich frescos para Gojiwa. Debido a esto, se encuentra en un dilema y no está seguro de cuál de los sándwiches aceptar. Después de un breve momento de duda, decide tomar el sándwich de Subin agradeciendo a Donghyun por su amable oferta. En la siguiente escena, Donghyun se acerca a Gojiwa con una expresión solemne y le informa que se ha visto obligado a despedirla de la tienda. Explica que algunos clientes se han quejado de ella ante sus superiores y no tiene otra opción que terminar su empleo. Gojiwa acepta la noticia con gracia y responde que podría haber hecho algo sin darse cuenta. Luego, Hyehyun entra en la tienda, nota el ambiente serio y le pregunta la razón de la despedida de Gojiwa. En respuesta, Donghyun admite que él mismo no está seguro de los detalles. Luego, la escena retrocede unos días antes cuando dos chicas universitarias entraron en la tienda y advirtieron a Gojiwa que se mantuviera alejada de Subin. A pesar de la explicación de Gojiwa de que Subin era su colega, las chicas se molestaron y comenzaron a cuestionar su estado de empleo. De vuelta en el presente, Hyehyun expresa su preocupación de que no podrá ver a Gojiwa con tanta frecuencia, pero ella le asegura que aún visitará la tienda con regularidad. De repente, Hyehyun tiene una idea y sugiere organizar una fiesta de despedida para Gojiwa, a lo que Donghyun asiente de inmediato. Más tarde vemos a Gojiwa, Donghyun, Hyehyun, Subin y Woosock sentados en un acogedor restaurante, reunidos para celebrar la fiesta de despedida de Gojiwa. Expresa su emoción por visitar el restaurante por primera vez y probar sus platos exóticos y picantes. Mientras comienzan a probar los platos, todos descubren que son mucho más picantes de lo esperado. Incluso Hyehyun, quien afirmaba comer comida picante regularmente, lucha por tragar y termina bebiendo toda la leche con sabor a menta de Woosock para aliviar la sensación de ardor en la boca. Pronto, deciden jugar un juego de nunca nunca, con reglas muy simples. Levantan la mano y extienden los dedos uno por otro. Tienen que decir un hecho o quien haya hecho una cosa en particular, debe doblar uno de sus dedos. El juego continúa durante 5 o 6 rondas y al final todos tienen solo un dedo sin doblar. En este punto es el turno de Donghyun y él plantea una pregunta sorprendente. Dice que si alguien tiene un flechazo por alguien en el grupo, debe doblar su dedo. El grupo queda en silencio y todas las miradas se vuelven hacia los demás. Para sorpresa de todos, todos los chicos doblan sus dedos dejando solo a Gochiwa con sus dedos en alto. Ella mira a su alrededor confundida y un poco sorprendida mientras todos esperan con la respiración contenida. Después de un breve momento de reflexión, ella dobla lentamente el dedo. Luego la escena cambia y vemos a Gochiwa maquillándose mientras su hermana duerme en la misma habitación. De repente su hermana se despierta y comienza a gritarle por molestar su sueño. Gochiwa le informa con calma que ya son las 11 de la mañana y que necesita despertarse. También revela que va a tener una cita con su novio. Al escuchar esto, su hermana está ya en risas y comienza a hacerle preguntas sobre su trabajo a tiempo parcial. Gochiwa sonríe y le dice que conoció a su novio durante el trabajo y que no es menos que un ídolo. Su hermana se emociona y pregunta si el novio tiene un hermano con el que ella pueda salir. Gochiwa trata de pasar por alto el comentario de su hermana y logra hacerla irse, permitiéndola salir sola del apartamento. Después de dejar el apartamento, Gochiwa se detiene en la tienda de conveniencia donde se encuentra con Subin. Ella lo invita a almorzar en el mismo restaurante donde habían celebrado la fiesta la noche anterior. Al principio él duda, pero cuando ella sigue insistiendo acepta. Durante este tiempo, las mismas dos chicas universitarias de antes ven a Gochiwa y comienzan a mirarla con odio en los ojos. Cuando Subin se va para atender sus deberes, las chicas se acercan a Gochiwa y la acosan por intentar actuar linda frente a él. También se burlan de su torpeza y del helado que se le manchó en la mejilla. Para sorpresa de todo, Subin aparece de repente y luego él lame el helado de su cara con un gesto cariñoso desconcertando a Gochiwa mientras las chicas quedan sorprendidas. Luego, Gochiwa declara que Subin es su novio dejando a las chicas impactadas y envidiosas. Después del almuerzo, Gochiwa camina de regreso a casa y se tapa con Donghyun quien le pregunta si aún pueden ser amigos y Gochiwa acepta. Sin embargo, Donghyun le pide que le compre una entrada para un próximo concierto. Ella vacila por un momento pero finalmente acepta hacerlo y se separan. En la escena final, vemos a Wusok así como a otra cliente que resulta ser una chica hermosa en la tienda de conveniencia buscando un paquete de leche con sabor a menta. Después de buscar un poco, encuentran un solo paquete y ambos intentan agarrarlo al mismo tiempo, lo que lleva a una juguetona discusión sobre quién debería tomarlo. La chica finalmente decide regalarle la leche con sabor a menta a Wusok pero a cambio le pide su número de teléfono. Wusok se sorprende por la repentina solicitud de la chica pero no puede evitar sonreír ante su belleza y encanto. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, hasta la próxima.